Coaching de éxito porque tu vida es lo más importante. En este mundo de importantes cambios en la tecnología, los sistemas, los procesos y la globalización, el cambio más importante que se requiere es el cambio integral en cada uno de nosotros. Todos deseamos prosperidad y triunfo. Así mismo, debemos más que nada convertir ese sueño en una realidad. Todos somos la realidad de lo que pensamos. Si queremos, por ejemplo, ser el gran jefe de una gran organización o ser el entrenador de un equipo deportivo o así mismo tomar el mando de una gran nación, lo primero que debemos saber es liderar nuestra propia vida. Todos soñamos con las cosas maravillosas que queremos lograr en la vida. Y así mismo, todo ello debemos convertirlo en una visión. Una visión que nos haga ver la realidad, el futuro al cual queremos llegar. También, en nuestra vida debemos limpiar todo lo que nos roba energía. Todas esas cosas negativas que nos están obstruyendo el camino al éxito. Y con esto, vamos a poder renacer la automotivación y así mismo comprometernos con nuestra propia vida para ir camino al éxito y hacer que las cosas realmente sucedan. Con todo esto, vamos a hacer uso también de la inteligencia emocional, la cual nos va a ayudar a reconocer nuestros sentimientos y emociones camino al éxito. También vamos a utilizar la programación neurolingüística, la cual nos va a ayudar a clarificar nuestra mente de tantas cuestiones negativas. Y así mismo, vamos a poder decir adiós a las creencias limitantes, las cuales no nos dejan tomar una iniciativa para ir camino al éxito. Todo esto es lo que quiero compartir con ustedes en mi libro, Coaching de Éxito, porque tu vida es lo más importante.